Nos vamos a la frontera donde los organismos de seguridad del Estado se preparan para ampliar la vigilancia debido a que a partir de hoy regresan miles de haitianos a República Dominicana. César Montesinos nos amplía. Son miles los que pasaron durante las fiestas de Navidad, Año Nuevo e Independencia hacia su nación Haití. Pero ya están regresando con el deseo de venir a trabajar a la República Dominicana. Naturalmente los que cuenten con su documentación. Está regresando y ahora necesito que ven más años de nuevo, pero somos vecinos. Muchísimo, pero todavía eso no es nada. Vamos a esperar que el viernes en adelante. Ahí en el grupo, porque fíjate lo que han bajado de Santo Domingo a la frontera. A los haitianos que tienen documentos que están ingresando en la República Dominicana para empezar su trabajo a partir de mañana, martes y adelante. Mientras que algunos ciudadanos dominicanos manifestaron su interés de apoyo a las autoridades para que mantengan la seguridad fronteriza reforzada para evitar que miles puedan penetrar a nuestro país de forma irregular. Nosotros como dominicanos, como analistas del tema fronterizo, como fronterizos también, hijos de aquí de esta provincia de Dajabón, entendemos que hay que darle todo el respaldo a las autoridades en este esfuerzo conjunto para contrarrestar estas acciones. Y hay que obedecer lo que el presidente de la República ha dictado de que los nacionales haitianos y cualquier persona de otro país que no estén debidamente registrados y documentados no pueden estar en nuestro país porque nosotros no vamos a seguir llevando la carga que estamos llevando en la actualidad. En la frontera dominico haitiana en Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. ¡Gracias!